Esto es una producción de subterráneos.com.mx Sigan de frente y en la primera desviación, que es donde termina la carretera, bueno, donde encuentren la desviación de tierra, ahí se meten. Es un pedacito más y llegaron. Terminando exactamente la Feria del Pulque, que fue un domingo, el lunes tempranito, al estar recogiendo la basura, yendo a las labores que se tienen que hacer después de la Feria del Pulque, nos dice uno de nuestros compañeros que es Fernando, dice, oye, ¿por qué no hacemos otra cosa? Un festival de mosca. Un encuentro cultural regional, como pocos se encuentran a nivel México, ya que no es una iniciativa privada o una empresa refresquera o de cervezas quien impulsa esto, sino son miembros de una comunidad, jóvenes interesados en promover su arte, su cultura, y abren este espacio justamente para que gente que no conozca estos lugares, pues pueda conocer y se pueda incorporar también a este modelo empresarial, pero también cultural. Bien, sí, la comunidad lamentablemente tiene como la mitad de su población, jóvenes principalmente, en la ciudad de Filadelfia, pero también estamos retornando. ¿Qué es lo que va a encontrar el público cuando venga aquí a Músquia Entre Volcanes? Ah, pues miren, tenemos una propuesta de maíces, realmente trabajamos con todo el concepto de maíz, porque toda la vida hemos trabajado con maíz, entonces hay nieves desde maíz, tostadas horneras de maíz, un poco de artesanía con maíces, con hoja de maíz, y un poco de pulque, que también en la ciudad hay buen, buen pulque, y es lo que van a encontrar aquí, es lo principal. Hola, soy Matías, yo soy Santiago, y yo soy Juanse, somos Santiclap, venimos desde Colombia, estamos muy felices de estar aquí en el Festival Entre Volcanes, México nos ha recibido muy bien, y bueno, esperamos seguirlos viendo a todos, no sea hasta la primera y única vez, sino que sigamos en contacto. ¿Qué significación para ustedes es estar aquí en las montañas de México, cerca del volcán Pucaté, pero cómo reproducen esta tierra que han percibido de este viaje? Bueno, pues es muy bonito estar lejos del ruido de la ciudad, de pronto un poquito desconectados de lo que nos mantiene tan conectados, pues que son los teléfonos, poder estar un poquito más con la naturaleza y con la música, eso nos hace sentir muy bien, estamos muy ansiosos por ver las estrellas en la noche, y creemos que hoy día acá se va a ver muy bien, entonces... ¡Gracias!